¡Oh! Sí ¡Al fin! ¡Eso es down! ¡Ya, bonitos! ¡Saaaaaa! ¡Y esas eran las pozas! ¡Oh, my God! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba están las pozas calientes! ¡Nos leí de ver! Los que venían caminando allá están lleno a pozos amparos ¿Por qué? Los que venían con el bastón allá atrás, mira ya están estampadas en las aguas termales. Miren ellas, somos los primeros, pensamos que ellos estaban aquí, pero nosotros ganamos a todos. Así será el fuego. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Tienes que llegar a otro lado? ¿Tienes que llegar a otro lado? ¡Ya! ¡Yo me quito! ¡Pero se mueve! ¡Papá! 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 ¡Papá!